El proyecto de extensión, reflexionando sobre el trabajo social crítico con el enfoque comunitario de género, tiene como propósito revisar cuáles son los planteamientos teóricos que existen en el trabajo social para desarrollar un trabajo social que hemos denominado ético-político-emancipatorio. En ese contexto, el debate de hoy, lo que se plantea es cómo ese trabajo social crítico puede tener distintas vertientes y distintas visiones, pero que todos concuerdan en que hoy en día el trabajo social se puede desarrollar de otra manera. Hoy en día la preocupación que nosotros tenemos es que en trabajo social, algunos trabajadores sociales y algunas trabajadoras sociales que se intenta validar un tipo de crítica neoconservadora en trabajo social. Y creemos que lo que apunta a ese espacio crítico, que es legítimo, es simplemente consolidar las estructuras de poder que estamos viviendo todos los ciudadanos y ciudadanas. La propuesta es a generar nuevas investigaciones que den cuenta de si están ocurriendo o no procesos de emancipación social hoy en día. Y el ejemplo que pusimos es lo que está pasando hoy en día con el tema de las tecnologías, la tecnología de información y comunicación para ser específico. Muchas de las políticas sociales hoy en día están ocupando lo que se conoce como sistemas de gestión de información. Y por lo tanto el desempeño de los trabajadores sociales está cambiando profundamente. En vez de estar trabajando cara a cara con una persona, lo que tengo que hacer ahora es estar subiendo información a un sistema constantemente. Y por lo tanto en realidad eso cambia radicalmente lo que se está haciendo. Bueno, eso es el mecanismo de control, así operan los mecanismos de control. Y eso a nivel de muchas de las políticas sociales que se están implementando hoy en día, eso está ocurriendo. Básicamente a compartir lo que significan las resistencias territoriales, cómo se definen, lo que son, cómo se construyen ya en el día a día. Y poder desde ahí, cierto, y en el marco de lo que es la discusión del trabajo social, del otro trabajo social que es como plantean algunos académicos en relación a un nivel de trabajo social que supera el trabajo social crítico, visibilizar una experiencia, desde una experiencia concreta, cómo se han estado gestando formas, cierto, acciones e ideas que nos posibiliten, cierto, pensar en un modelo alternativo. A día de hoy, bueno, han venido representantes de diversas universidades, de la Católica, está la Católica del Maule, también está la Frontera, está la Católica de Temuco, y lo que nos hemos visto es que queremos generar un núcleo de trabajo social crítico para poder seguir compartiendo nuestras ideas. Por lo tanto a la Universidad del Bio Bio, esta vinculación bidireccional con el medio, con otros académicos, con también representantes del mundo social específico, es decir, vino una trabajadora social que trabaja con comunidades pehuenches en el Alto Bio Bio, y por lo tanto nos comunicamos con las comunidades, con los saberes de las comunidades, pero también de la academia, de los estudiantes, de los pobladores, de todas aquellas personas que pueden contribuir al trabajo social.